Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paula del blog Vieja que Viaja y como les contaba en el video anterior, enseñar inglés en Vietnam puede ser muy divertido, pero hay que tener mucho cuidado porque hay empresas que tienen prácticas muy poco profesionales. ¿Como cuáles? Se las voy a contar en este video. Una de ellas es que pagan tarde o simplemente no pagan. No dan explicación, puede que ustedes hayan firmado un contrato y en el contrato esté establecida una fecha de pago. Ustedes pueden que esperen la fecha de pago, el día de corte y la plata no llegó. 10 días tarde, 15 días tarde y no hay ninguna razón para explicar por qué el retraso de este pago. Ojo, hay muchas compañías que no cumplen los contratos. Puede que para los extranjeros un contrato signifique mucho. Aquí en Vietnam las cosas son diferentes. No todo el mundo cree en contratos y si creen en ellos es para obligar a los extranjeros a cumplir, pero no a ellos mismos a cumplir. También está el hecho de dar un preaviso antes de renunciar, ¿no? Porque en nuestros países estamos acostumbrados a decirle al empleador con tiempo para no dejar el puesto tirado. Bueno, pues aquí en Vietnam, si tú haces eso, puede que no te paguen. Se van a hacer los locos porque ya saben que tú no vas a volver. Entonces, si quieres que te paguen en algunas empresas, tienes que seguir trabajando, seguir trabajando, seguir trabajando hasta que te paguen. Otra de estas prácticas que te puedes encontrar aquí en Vietnam es que te orientan. Por ejemplo, que te prometan una cantidad de horas al mes. Tú llegas al país, haces todos tus papeles en regla y resulta que esa cantidad de horas al mes no se da. Son mentiras. También puede ser que te paguen tarde y te prometan el aumento del salario para el próximo mes, digamos, para resarcir esa tardanza. Llega el próximo mes y ese aumento no se ve por ninguna parte. Otra vez te están mintiendo. O también puede ser que te prometan un monto por hora y cuando trabajas y cuando te van a pagar, te pagan otro monto diferente al acordado. Obviamente no estoy hablando de amenazas de muerte. Estoy hablando de amenazas en temas de migración. Como tú tienes tus papeles en regla con esa empresa, hay algún problema, la empresa no responde, no está cumpliendo con el contrato, te quejas y la respuesta es de malas. De malas porque ya estás comprometido con nosotros y podemos reportarte ante inmigración. Otra práctica bastante común aquí en Vietnam es que tengas un horario de trabajo y en cualquier momento te cancelan las clases. Puede ser el mismo día, puede ser una hora antes, puede que ya estés en camino. Ah, cancelado. Nadie dio explicación y uno sí va en la moto perdiendo su tiempo a cambio de nada. Otro tema que también preocupa y que le pasa a muchas personas aquí en Vietnam que deciden trabajar legalmente con una empresa es el tema de los documentos. Si ustedes revisaron el post en el blog donde sale la lista de documentos requeridos para un permiso de trabajo, ¿qué pasa? Que si ustedes tienen un problema, obviamente muchos deciden mantenerse y seguir bien con la empresa pese a que no le están cumpliendo lo que prometieron. No quiero asustarlos más. Pero la conclusión de este video es que hay que revisar muy bien antes de comprometerse con una empresa de enseñanza de inglés en Vietnam. Si les gustó este video, les pareció útil. Si quieren más información también sobre enseñar inglés en Vietnam, porfa, déjenmelo en los comentarios. Espero su like porque es muy importante para que más gente se entere. No se les olvide, aquí seguimos hablando desde Vietnam. ¡Chao! ¡Suscríbete!